¡Ciudadanos del mundo! La estabilidad de nuestros sistemas informáticos se ve amenazada por una oleada de malware silencioso que nos está invadiendo sin que apenas nos demos cuenta. La cantidad de nuevo malware se ha disparado. Así de los 2 millones de ejemplares detectados por Pandalabs en 2006, hemos pasado a los 60 millones de malware en circulación a finales de 2010. Cada mes aparecen más de un millón de nuevas amenazas. Por otro lado, la naturaleza de las amenazas también ha cambiado. Antes había epidemias masivas y defectos evidentes que buscaban una repercusión mediática. Pero hoy en día, no solo hay mucho más malware que antes, ahora es mucho más silencioso, más sofisticado, más peligroso. Los hackers, antes movidos por la fama, tienen ahora una motivación diferente. Tu dinero. Existe toda una industria que los financia y los impulsa, y que está ocasionando grandes pérdidas en todo el mundo. Puede que no las veas, pero miles de amenazas silenciosas aparecen cada día. ¡Nos están invadiendo! Necesitamos de tu colaboración. ¡Alístate!